No se pierda este domingo, este programa de Misericordia Hacienda de Paz, donde les hablaremos acerca de las fiestas al Señor de la Misericordia. Y recuérdelo, usted lo puede ver a través de YouTube, de Facebook y también a través de Telecable TEPA. No se olvide, Misericordia Hacienda de Paz.